el muro de donald trump entre méxico y eeuu es una realidad y la patrulla fronteriza presume el avance en su construcción a través de las redes sociales la agencia federal compartió un vídeo que muestra 60 millas del nuevo muro cerca de san luis en el estado de arizona así como también varias tomas de cómo luce el reforzamiento en otras localidades de acuerdo con la organización la nueva sección es de tres capas y es más efectiva que la barrera anterior de tan solo 10 pies la expectativa es lograr la construcción de 450 millas de muro antes de diciembre de 2020 las vallas están siendo instaladas en california arizona nuevo méxico y texas la administración de trump ha otorgado al menos 2 mil 800 millones de dólares en contratos para cubrir 247 millas de muro la principal promesa del presidente donald trump para llegar a la casa blanca la jefa de la patrulla fronteriza carla probos compartió en días pasados un tuit con algunas fotografías apoyando el muro cuando se construyeron barreras en los años 90 vimos una disminución significativa en las entradas ilegales ahora estamos ampliando esta seguridad a nuevas áreas y también actualizando la infraestructura obsoleta y en ruinas mediante la construcción con un nuevo sistema de muro fronterizo la agencia también compartió un vídeo de seguridad que data presuntamente de 2005 en san luis arizona y que muestra el ingreso ilegal de inmigrantes en comparación a la fecha actual haciendo énfasis en el reforzamiento de la barrera en esa área en particular un ambiente del ducto de muro, se distribuó al productor... ¿Qué pasa? Gracias.